Hola, buenas tardes compañeros de Marco Jurídico. Mi nombre es Catalina Lemini y me encuentro con María de Los Ángeles Leal, productora de programas ENCICOM. El día de hoy la vamos a entrevistar para que nos cuente un poco de sus experiencias y sus vivencias dentro del medio. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Cata, gracias aquí, lista para empezar. Muy bien. Oye, quiero que nos cuentes un poco de cuánto tiempo llevas trabajando en los medios de comunicación. Llevo 15 años dentro de los medios, pero no solamente en televisión, porque digo, en la carrera se aprende de mucho. Se aprende radio, medios impresos, comunicación organizacional y he hecho de todo un poco. De hecho, dentro de la televisión desempeñas varias labores, pero bien, bien en televisión llevo 10 años. Oye, y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? Fíjate que mi experiencia ha sido bastante amplia porque cuando sales de la universidad siempre tomas el primer, bueno, regularmente tomas el primer trabajo que te ofrecen. Y mucho se basa en las prácticas profesionales. Yo hice mis prácticas profesionales en Televisa, en Televisa México. Entonces me contrataron ahí, pero siempre eres uno más, ¿no? Es una empresa demasiado grande, es un monopolio bastante extenso. Entonces, lo primero que hice fue entrar a telenovelas. Y no te contratan para ser, obviamente, la protagonista o para estar ahí, o para ser de los mejores productores, ¿no? Lo primero que hice fue estar en staff. Y siempre la presión en los medios es muy grande. O sea, tiene que estar todo listo. Trabajas casi, casi, no sé, 12 horas al día o más. Nunca descansas en días festivos. Un 24 de diciembre yo tuve que estar hasta tarde. O sea, así son los medios de comunicación. Se manejan demasiado rápido. Es mucha la presión. Y además, estando en staff, en telenovelas, tenías la presión de que ya, se necesitaba, no sé, vestuario, y tenían que estar ahí. Y si no es tu culpa, ¿no? Y todo te exigían. En noticieros, en noticieros es diferente, digo, se lleva muchísimo tiempo, es mucho más la presión. Y sobre todo, no es lo mismo tener la presión de poder grabar con tiempo a grabarlo. Todo ya, ya, ya. Y que mañana sale. Y por otro lado, estuve trabajando con un excandidato de gobernación en Querétaro. Fue un diputado. Y estuve también en la política. Y ya fue que me quise regresar aquí y me ofrecieron el trabajo en SICOM. Y ahí soy productora de televisión de varios programas. Ok. Bueno, como nos has platicado, en estos momentos estás trabajando en una televisora de gobierno. ¿Qué implica estar ahí y trabajar dentro de este lugar? Mucha presión. Porque para empezar ya no eres contratada para ser parte de un staff. Ahora tú eres la productora. Tú diriges tanto a los que llegan de invitados al programa. Tú diriges qué temas vas a poner en tu programa. Y sobre todo que te tienes que alinear a lo que los directivos te dicen. Ok, oye. Bueno, ahora que me estás comentando esto, ¿qué se requiere para poder abrir un programa? Bueno. Sobre todo permisos. Se necesitan los permisos de la televisora que cuando yo llegué ya estaban, que es el hecho de que te permitan estar dentro de la frecuencia que se requiere para cualquier televisora. Ok. Oye, ¿has participado en alguna licitación pública para bandas de frecuencias? Cuéntanos más o menos cómo fue y qué requeriste para obtener esto. Este tipo de licitaciones, si no mal recuerdo, se hacen más o menos aproximadamente cada año y medio. Y se hace como un tipo convocatoria, así le llamamos, aunque no se le dice así, sino son licitaciones. Salen y es como un concurso, ¿no? De si quieres participar en algún programa o no. Así fue. Ok. Oye, Ángeles, ¿y cómo te enteraste? Cuéntanos más o menos cómo fue el proceso. Fíjate que como televisoras de gobierno, nosotros tenemos que estar muy al pendiente de lo que diga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y normalmente estamos en comunicación ya sea por teléfono o checando diariamente la página de internet. Entonces esas convocatorias muchas veces salen en esas páginas de internet y ya ves tú si te interesa o no, si va con tu televisora o no. Porque no es lo mismo una televisora comercial a una de gobierno. Claro. Las televisoras de gobierno no podemos pasar nada de publicidad, nada que tenga que ver con el comercio, con lucrar. Entonces, otro punto muy importante es que no podemos dañar la imagen de, por ejemplo, del gobernador o de algún funcionario público. O sea, no te lo dicen como tal, no puedes dañar porque se supone que en México hay libertad de expresión, pero no puedes hablar mal del gobernador o agraviar la imagen de algún funcionario público. Ok. Oye, tú dentro de esta televisora, dentro de lo que es ICOM, ¿qué ventajas le das tú a estar dentro de una empresa de gobierno que es esta televisora? ¿Cómo? ¿A diferencia de estar en una comercial? Claro, como experiencia tuya que fue ya trabajar en una de gobierno y en Televisa, como me estás comentando, ¿cuál es la ventaja que tú ves o que tú percibes estando dentro de ICOM? Fíjate que dentro de la televisora de Televisa, por ejemplo, también hay muchos convenios y se paga mucho y hay como, no sé, yo podría llamarlo como más mafia. Dentro del gobierno, al menos sabes que es parte del gobierno y que tiene que haber un convenio con ellos. Tú sabes a lo que le tiras y una gran ventaja es que tienes como subsidio por parte del gobierno. En Televisa se tienen que pagar concesiones, nosotros no. Nosotros tenemos licitaciones y permisos. En licitaciones nosotros concursamos y en los permisos son como para estar dentro de la banda de frecuencia. Ok. Oye, ¿y crees que en los medios donde has trabajado existe un respeto de libre expresión? Bueno, respeto de libre expresión, una buena pregunta, pero, o sea, en México hay libertad de expresión, pero la verdad, o sea, siendo realistas, tenemos a los directores y tenemos a la gente que no nos permite sacar exactamente lo que pensamos, más siendo una televisora de gobierno. No puedes, como te decía, denigrar por ningún motivo la imagen de los funcionarios públicos. Ok, entonces, con esto tú me estás diciendo que en algún momento te han censurado. Sí, se podría decir que sí, porque más que nada es una televisora social, una televisora que debe ayudar a la gente, que debe informar, que debe actuar de manera cultural, jamás agraviando la imagen de los funcionarios públicos, porque no va con la línea de la televisora. Claro, claro. Oye, ¿y dentro de los medios donde has estado, ha sido propicia la transparencia de toda la información que se maneja? Fíjate que el derecho a la información es un tema del que ya se ha hablado desde hace muchos años, pero en sí la ley de la transparencia y el acceso a la información pública es una ley nueva, o sea, es desde el 2006. Entonces, cuando realmente nosotros necesitamos información, pues se piden, ¿no? Y hasta el momento yo he tenido una experiencia buena porque se me ha dado la información. Digo, tenemos el respaldo de la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, todavía no es un tema del que podemos hablar ampliamente y de que realmente exista una transparencia en México. Ok. Oye, bueno, haciendo como una comparación de televisoras entre Televisa y SICOM, que son las que, bueno, donde tú has estado, donde tú has trabajado, ¿cuáles crees que sean los puntos fuertes y los débiles de, pues, de estas dos, ¿no? De estas dos televisoras? Televisora de comercial, por ejemplo, Televisa, que tiene el apoyo de, digo, de la publicidad, ¿no? Quieras o no, es un gran apoyo, tienen mucho dinero, es que a veces, aunque, no sé, los, les hacen multas por algo, normalmente tienen dinero, ¿no? Tienen la publicidad que, digo, se gana muchísimo. Y dentro de SICOM está, como te comentaba, el apoyo del gobierno, que no necesitas vender para que te den un subsidio. Sin embargo, lo malo de eso es que termina el sexenio y todo se va acabando, se va denigrando, ya no le quieren invertir más, ¿por qué? Porque ya viene alguien más. Y ese alguien más es el que va a volver a invertir y quién sabe si te contratan, ¿no? O sea... Está como en tela de juicio tu trabajo, si vas a seguir dentro de SICOM siendo productora de todo el programa que tú creaste por el cambio de gobierno. Exactamente. Como en todas las secretarías de gobernación, siempre está en tela de juicio el trabajo de todos. Lo que normalmente se cambia es, por ejemplo, a todos los directivos, esos de cajón, toda la administración se cambia. Pero productores, actores, conductores, todos nosotros, los que estamos abajo, los que producimos, ahí analizan si realmente les sirves o no. Ok. Puedes, puede ser que digan, no, tú eres buena, tú me sirves, te quedas. Pero los de administración normalmente se cambian. Y eso es algo que yo siento malo para las de gobierno. ¿Por qué? Porque ya llevas una línea, ya llevas un proceso y de repente te cambian todo. Claro. Oye, Ángeles, me gustaría que nos platicaras si ha habido algún problema entre televisoras o medios escritos contra SICOM. Fíjate que directamente no, pero siempre existe una reña entre televisoras. Siempre está Televisa, está Azteca, que son los más importantes, contra el gobierno, ¿no? Y no tanto pelean contra nosotros porque nosotros no, no es la competencia como Televisa y Azteca porque somos de gobierno. Ok. Sin embargo, siempre hay una reña o una pelea por ver quién saca la mejor información. Muchas veces ellos buscan que los funcionarios públicos lleguen primero con ellos. Y no, obviamente llega primero con nosotros, el funcionario público, el gobernador, etc. ¿Por qué? Porque la televisora es de gobierno. Entonces ese es el principal problema. Pero no hay una competencia tan grande como la tienen ellos. Con medios impresos no, ahí es diferente porque no estamos hablando del mismo medio. Nosotros incluso nos basamos en lo que dicen los impresos para sacar nuestra información. Ok. Ok. Entonces lo que me estás diciendo es que su real competencia es en sí tener primero la información de gobierno. O sea, que ya sea diputado, presidente, candidato, siempre van a venir primero con ustedes y después va a ser Televisa, TV Azteca, que son en realidad los que tienen reña y las que tienen pelea por conseguir concesiones, este, por conseguir todo este dinero de la mercadotecnia y todo esto, ¿no? Exactamente. Esa es su principal competencia y nosotros con eso no peleamos porque nosotros no tenemos publicidad. Ángeles, pues te reitero que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos compartido pues toda tu experiencia en SICOM y en Televisa, todo lo que estuviste haciendo. Muchísimas gracias por la entrevista y por transmitirnos tus conocimientos. No, no, no. ¿De qué? Gracias a ustedes y espero que este tiempo les haya servido. Y a ustedes, sobre todo los alumnos de marco jurídico, espero que haya servido un poquito más. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Se despide ustedes Catalina Lemini.